Lo conozcan de que ellos anduvieron robando cosas que no deberían de robar. Así que a ellos se lo van a presentar aquí en la actualidad a ver qué van a hacer con esos muchachos. ¿Saben? Así es que ahí está una prueba aquí al pueblo de que todo aquel que roba no debe ser puesto libre porque creo que lo volverá a hacer. ¿Saben? Ahí ven que los muchachos lo traen arrastrando, agarrándolo fuerte, mírenlo. Ahí se los van a presentar en la actualidad. A ver, vamos a ver tanto la música. A ver, muchachos, quisiera preguntarle qué hicieron estos muchachos que vinieron que lo traigan aquí con la autoridad. ¿Qué hicieron? ¿Vale? ¿Cuándo van a robar gallina? Ah, mírala más. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Ok. Bueno, aquí la autoridad va a tomar el asunto de ver qué pueden hacer con estos muchachos para que él vea de su video directo que se va a hacer con estos muchachos que estuvieron robando hoy en este día aquí en la comunidad de Salas. Así que vamos a pasar aquí el micrófono aquí a la autoridad para que él dé el consentimiento, el consejo a estos muchachos para que no vuelvan a robar, no vayan a robar cosas que no son de ellos. ¿Saben? Así que le pasamos el micrófono. Bueno. Bueno. En este momento, en este momento, porque esto es un caso, porque cuando vieron robando mucho en el país, la ley del país, Estados Unidos Mexicana, no permite que ellos no lo hacen robado. La ley de los Estados Unidos Mexicana explica la pena de muerte. Bueno, pues ya escucharon, muchachos. Estos muchachos no van a ser encarcelados. Sí, por motivo de que me vieron robando, dice la ley de Estados Unidos y mexicanos, dice que estos muchachos van a ser castigados a muerte. Así que para él le venimos ahí al comandante por ahí, si está por ahí, el pelotón que va a ejecutar a estos muchachos. El pelotón de la Policía Armada que va a ejecutar a estos muchachos. Ahí vemos que ya lo tienen ahí agachado, ya lo tienen ahí en forma de ejecución. Así que muchachos, en este momento, por motivo de haber hecho cosas más, por andar robando cosas que no son de ustedes, hoy la autoridad municipal de esta comunidad lo va a castigar a muerte. Así es que, por ahí, también a los jóvenes o a alguien que ande robando en la comunidad, no hagan cosas malas o buenas que parezcan malas, o malas que parezcan buenas. Por motivo de que ande robando, hoy la autoridad lo va a castigar a muerte. A ver, a ver, atención, fútiles. Atención, perdón. Atención, perdón. Prefale. Fuego. Ahí estuvo miedo. Por eso, no hagan cosas malas. Los llanos se amoderan donde los muertos quieren. Y los que jueguen con los tíos de brazos. Los que mueren con la sangre. El diablo le va a chumar la sangre en tierra. Ahí se acerca, se acima, se aproxima, se acima. La una a cargarse, la una a llorar. ¿Dónde están las viudas de estos señores? Las viudas de los rateros. ¿Dónde están las viudas de los rateros? Se han movido. Míralo. Ahí se la lleva el diablo. No lo aguanta, pero lo arrastra. Lo agarra del diablo, ojalá. Se lo vaya a llevar poco a poco. Ahí no lo va a sacar. ¿Dónde están las viudas de los rateros? ¿Dónde están las viudas de los rateros? Para que llegue el diablo, florea a sus rateros. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah 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 y Ah sí y sí sí y 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